Hola amigos de youtube y nuestro canal Aves de Corral el día de hoy estamos en un nuevo vídeo y es precisamente en el corral de nuestras gallinas o pollos moros una vez más estamos en su corral porque nos damos con una grata sorpresa y es que el día de hoy arrancaron su postura su primer huevo el día de hoy así que vamos a apreciar porque el día de hoy yo me levanté muy temprano y encontré este huevo que está al fondo ahí están los pollos ahorita creo que lo quieren se lo quieren comer al parecer vamos a mostrárselos a ustedes voy a cerrar la puerta del gallinero un ratito no se lo vayan a escapar las gallinas bueno ahora sí vamos a ver qué pasó aquí y aquí está es un huevo bastante pequeño es su primer huevito de estas gallinas que el día de hoy nos fijamos en en el registro ya han cumplido cinco meses cinco meses y ocho días vamos a mostrar el huevo bastante pequeñito es bastante pequeñito bueno es un color rosado bueno el huevito que estamos recogiendo el día de hoy en nuestras gallinas moras ya se nos escapó una y así que el día de hoy después de muchos días de espera porque estábamos esperando ya que arrancaron la postura nuestras gallinas ya han arrancado entonces con este primer huevito bueno que le calculo que empezarán pues unos 20 gramos nada más es muy pequeño y siempre pues que han arrancado postura nuestras gallinas siempre con huevos pequeños casi siempre en un 70 por ciento en un 70 por ciento algunos y ya arrancan con huevos bastante medianos ya vamos a hacer entrar a la gallina que se ha salido esta les gusta salirse a cada rato no 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 quieren estar en el corral así que vamos a cerrar para que no se salgan bueno y vamos a tener también que poner ya los los nidos aquí están los nidos estos son los nidos y como son gallinas un poco grandes más grandes que lo normal no creo que sería bueno ponerle estos que son de 30 por 30 por 30 si no este es un poquito más grande esto lo usamos a veces para pavos este sería el nido que les vamos a poner para que ya puedan poner en el nido porque que lo pongan fuera es arriesgar de que se pueda romper de que sólo los puedan picar aprender a comer un huevo las gallinas y eso nos va a perjudicar porque cada vez que se van a estar comiendo los huevos entonces vamos a hacer un pequeño corte y vamos a poner el nido dentro del gallinero bueno amigos ya hemos puesto el nido aquí está el nido y le hemos puesto dos huevos ya para que ellas puedan ubicarse donde tienen que poner los huevos este es un huevo de yeso y este es un huevo de plástico ya para que ellas puedan ubicarse y saber dónde tienen que poner los huevos no le hemos puesto paja en el nido porque cuando está en el casi el nivel del piso este ellos lo que van a hacer es sacar toda la paja y van a hacer todo un laberinto aquí en el corral y la viruta de igual manera a veces cuando los nidos ahí sí se puede poner la paja o la viruta pero igual la bota sea que las finales no dura mucho la paja ni la viruta en los nidos ya eso yo lo tengo bastante presente por experiencia ya bueno entonces así va quedando el corral ya y ya con su nido aquí tienen su agua su alimento su comedero ellos comen alimento de la paja ahí está su palo también para que puedan subirse a descansar super chero y nos alegra nos alegra bastante que ya hayan empezado a poner y yo supongo que es la de aquí esta de acá atrás que tiene la cresta me ha doblado ella porque a ella la vi temprano esté sentada en esa esquina donde puso el huevo y como rascando estaba como que rascando no entonces ella es la que ha puesto el huevo y lo que nos queda claro es que más o menos a los cinco meses es donde arranca la postura este tipo de gallinas moras algunos dicen gallinas francesas pero la variedad francesa es bastante amplia no porque le dicen francés a todos los pollos criollos mejorados en cambio aquí tendríamos solamente un color que son las moras ya entonces o algunos dicen gallinas gigantes y estas gallinas están pesando ya 3 kilos no son gallinas bastante grandes no con una conformación corporal bastante ancha no así que bueno me alegra me alegra que ya nuevamente tengamos huevos ya más seguido porque son cuatro gallinas que van a abastecernos mínimo de tres huevos diarios no porque todas no ponen al día y veces que se ponen todas pero mínimo tendremos pues unos tres huevos diarios ya arrancó uno esperemos que mañana pasado sigan arrancando las demás y conforme pasen los días amigos el huevo ya va agarrando su tamaño normal no de acá a unos 10 días ya los huevos deben estar en 50 gramos más o menos en promedio incluso estas gallinas al ser más grandes supongo que los huevos también van a ser un poco más grandes que lo normal que los de las gallinas ponedoras ya así que esto sería pues sería todo es un breve vídeo ya no se olviden ustedes si quieren contactarse con nosotros para de repente el tema de que compra de pavos de padrillos madrillas no lo pueden hacer a través de nuestro facebook escriben a mi facebook acabo voy a poner una imagen este es el facebook me agrega y me dejan el mensaje para estar siempre en contacto hay no se olviden de darle el like si es que les gustó este vídeo suscribirse y activar la campanita para que cada vez que subamos algún vídeo puedan ser notificados espero que siguen pasando un excelente día y siempre pendientes de nuestro canal aves de corral cuídense y chau